Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama. Agarraos. ¿Estáis sentados? Sí. ¿Sentao? Vale, ya estoy. ¿Estás de pie? No. Siéntate. Hoy venimos con una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo, con una de las mejores expedidas auditivas que hemos tenido, Carlos, da fe de esto en nuestra vida. Absolutamente. Con este, estos, de hecho hay dos, aunque tenemos uno aquí, Kev LSX. Ojo a esto, eh. Ojo. High level. El pata negra de los altavoces, yo, con la mano del corazón, como cine en casa. Bueno, pues arrancamos ya. Comenzamos con estos Kev LSX, que bueno, para quien no lo conozca, Kev es una compañía que se dedica al audio de alto nivel, como en este caso luego veréis, la clase de producto que es, que es muy, muy top, y sobre todo está orientado para, en tu hogar, en tu salón probablemente, pues tener una experiencia auditiva muy espectacular para ver películas. Yo creo que tiene mucha relación, como tú decías, con el cine, pero también para escuchar música. Sí, exactamente. Para prácticamente de todo con una calidad excepcional. Sí, es un sistema de altavoces de una compañía especializada en el audio premio. Y se nota en muchos detalles y ahora lo contaremos. Vamos a empezar hablando del apartado de diseño. Como decíamos, los LX al final son dos parejas de altavoces que miden 24 centímetros de alto y pesan 3,5 kilogramos. Y en este caso, sobre todo, con un factor de forma y un diseño muy, pero que muy bonito. Sobre todo, muy personalizable. Tenemos un montón de colores, concretamente en rojo, en azul, en verde, en negro, en blanco. Este último en blanco, todo lacado, como os digo, en términos de diseño me parece una barbaridad. Y ojo, que lo ha diseñado Michael Young. Este es un diseñador industrial británico muy pepi. Ah, no es el alero de los 76. Perdón, he confundido a otro Michael ya, pero bueno, sí, no tenía. Honestamente no tenía ni idea de quién es, pero sí, una vez hemos hecho nuestra labor de investigación, la verdad que un diseñador y se nota. Porque a mí, particularmente, estéticamente, me parece un producto muy bien acabado y que integra muy bien en un salón así de un poco de high level, porque ya te digo que tienes que tener un poco de dinerito para compartir. Totalmente. Sí, sí, porque esto, evidentemente, es mucho nivel y yo creo que se integra muy bien en un salón. Sí, luego, por lo demás, en este caso, como os decíamos, también tenemos un recubrimiento de tela en la parte superior. En este caso, también de una compañía muy de lujo de un fabricante danés especializado en tejidos también ecológicos. Como os digo, le han puesto mucho mimo en el apartado del diseño para que sea un producto, sobre todo, muy diferencial. Más cositas importantes. Como os decíamos, tenemos un LED frontal que indica su estado o la entrada del sonido. Si está en color azul, quiere decir que está recibiendo el audio por Bluetooth. Si está en amarillo, es la entrada auxiliar. Si tenemos un acabado morado, es la señal óptica. O en blanco, si le llega vía Wi-Fi. Efectivamente. Luego deciros también que tenemos un mando a distancia, a través del cual podremos interactuar con estos altavoces, que además viene, y me ha gustado bastante, viene como a juego, ¿no? Con el altavoz. El diseño, la verdad que está también muy bien acabado, como buen producto premium que es, y que evidentemente podéis utilizar para lo clásico, cambiar la entrada, subir o bajar el volumen, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos con lo importante. Conexiones físicas que tenemos. La verdad que son un montón, aunque sea inalámbrico. Pero bueno, que sepas que en este caso, tenemos Wi-Fi Dual Band de 2,4 y 5 GHz, Bluetooth 4.2, se pueden emparejar hasta 8 dispositivos, USB tipo B, entrada óptica, analógica, RJ45 e incluso la salida para poder conectar un subwoofer en el caso de que ya tengas uno en casa. Exacto, y a nivel técnico, un poco más lo que sería dentro del altavoz, nos encontramos con dos altavoces, como os hemos dicho que son dos, de 100 vatios, con lo cual tenemos 200 vatios si los sumamos. Es importante decir que tiene un sistema activo de 4 amplificadores que está, digamos, segregado en dos de 30 vatios más otros dos de 70 vatios. Este sería un poco más las explicaciones técnicas del altavoz como tal, que ahora os contaremos qué tal se escucha, pero que os avance ya que, vamos, es todo hotelita. Sí, luego por lo demás, en este caso hay una tecnología propia en la combinación de cómo han colocado los drivers, en este caso propietario, tenemos un Twitter de 0,75 pulgadas. Que no la red social, no confundirse. Con una cúpula de aluminio y luego tenemos el buffer, en este caso de más tamaño evidentemente, de 4,5 pulgadas, también en este caso una aleación de magnesio. Luego también la gente de Kev nos ha explicado de qué forma lo han colocado también en conjunción de los Twitter, que son los pequeñitos, colocados en el centro de este cono para poder mejorar, en este caso, la experiencia acústica y también algoritmos de vanguardia para procesar la señal digital, también con un nombre propietario de Kev, Music, Integrity, Engine, vamos, que tanto el hardware como el software son propietarios para tener una experiencia, como os decíamos, fuera de la habitual. Exactamente, son de esas cosas que te las dicen y normalmente dicen, bueno, estás vendiendo un poco la moto, pero que luego cuando pasamos a la práctica y aprovecho ya para empezar a explicaros un poco cuál ha sido nuestra experiencia, pues te das cuenta que probablemente toda esta palabrería, que si no tuviera un buen resultado serviría para nada, en este caso lo que queda claro es que tenemos una experiencia de audio brutal. Nosotros lo hemos estado probando, lo hemos probado en diferentes situaciones, lo hemos probado en diferentes lugares, con trailers, con música, con un poco todos los usos que le podría dar un usuario final a estos altavoces. Y os tenemos que decir honestamente que estamos delante de una de las mejores experiencias que hemos visto jamás. La verdad que encontramos un sonido nítido, claro, sin imperfecciones, con un volumen altísimo, que incluso en sus mayores rangos de volumen nos encontramos con una nitidez brutal, sin ningún tipo de distorsión. Honestamente, cuando escuchas un sonido así, es cuando te das cuenta de la diferencia de cuando escuchas un mal sonido, porque las diferencias son enormes. Es que a veces cuando escuchas un altavoz que escuchas la música, pero es que también escuchas el altavoz, porque hay algún zumbido, hay algún soplido, hay algo que acabas de notar que no, aquí no, aquí escuchas solo la música. Sobre todo destacar la experiencia de teniendo un cine, una buena televisión y poder realmente meterte dentro de la película. Hay altavoces que se escuchan muy alto, pero no con esta rotundidad. Y hay de esos productos que te pueden pasar una chorrada, que pasa con algunas cosas muy concretas, que cuando lo ponen la utilizas como que medio sonríes, como diciendo que guapada, ¿no? ¿Cómo se puede escuchar esto también? Con estos altavoces, cuando tenemos esta calidad de audio, a mí me sorprenden mucho los matices, como con altavoces de calidad, como es este caso, escuchas muchos matices que no existen en otros altavoces de peor calidad, o evidentemente también de otro precio, porque esto evidentemente es muy premium, pero llegas a notar una cantidad de matices que son imperceptibles habitualmente. Y ahora vamos a comentar un poquito los usos. En este caso, cada altavoz va alimentado, y entre ellos se parejan de forma inalámbrica. No tienes que hacer absolutamente nada. Tú cuando lo conectas es prácticamente un plug and play. Pero evidentemente también hay algunas aplicaciones para poder sacar el partido. Con ella puedes controlar la reproducción, las entradas, si quieres que sea Bluetooth, si quieres que sea óptica. Tenemos un ecualizador, puedes decir a cuánto está de la distancia de la pared, para que calcule el rebote de la música, el tamaño de la sala, una corrección de fase, vamos, que puedes dejártelo si quieres muy tuneado. Luego también tenemos un modo básico, si no quieres meterte dentro de la línea. Y luego tienes otra aplicación, que es el que hace stream, que básicamente lo que hace es controlar, gestionar toda la música. Los servicios que tienes de música y de streaming de música los tienes ahí también parametrizados, que los puedes utilizar para cambiar la lista de reproducción, etcétera, etcétera. Otra aplicación también alternativa, por si quieres utilizarla, al clásico servicio que vayas a utilizar si estás reproduciendo música. Bueno, también por ir finalizando y hacer mucho énfasis, son altavoces. Muchos de los programas, como ven, los hemos grabado en diferentes localizaciones con una televisión, porque tiene todo el sentido del mundo. Pero pensar que también lo podéis utilizar única y exclusivamente como un altavoz convencional. Tiene estética quizá para ponerlo a ambos lados, pero tú te lo puedes montar en tu casa como quieras. Evidentemente también compatible con servicios de high-res. Incluso hemos tenido la oportunidad de probar algunos archivos y no lo habíamos hecho prácticamente nunca. Una canción de un minuto y medio que pesaba 700 MB. Te puedes imaginar. Y en este caso creo que es la mejor forma de poder sacar el partido. Entendemos que muchos de vosotros no vais a utilizar ese tipo de servicios. Yo ni siquiera tengo Tidal en su versión más top, que es uno de los pocos que te permite. No, bueno, que existe ese tipo de audio. Pero tener la tranquilidad de que aunque veáis un vídeo en YouTube, la experiencia es otra. Sí, así que nada, señores. Como habéis visto el resumen, es que esto es un producto muy, muy premium. Una de las mejores experiencias de audio que nos hemos encontrado. Y el precio, aquí es donde veníamos antes un poco hablando de lo premium que es, es alrededor de 1.200 euros. 1.190 y algo, lo podemos encontrar, etcétera, etcétera. Aquí debajo, como siempre, os dejamos un enlace. Como veis, un producto de mucho nivel. La verdad que nos gusta probar un poco de todo. Aquí probamos cosas de nivel muy alto, de nivel muy bajo. Pero hombre, puestos a probar. No, Carlos, no viene mal. Nosotros como probadores lo agradecemos porque lo disfrutamos bastante. Yo entiendo que el comentario fácil será decir, con este precio te puedes comprar. Sí, de la misma forma diré, si alguien tiene la suerte de poder permitírselo, yo estoy deseando de que no me llamen para devolverlo. Ojalá se puedan quedar conmigo. Sí, la verdad que es un producto muy, muy redondo, pero sí que es verdad que evidentemente es de un precio muy elevado, solo para gente que se lo pueda permitir. Pero también quien se lo pueda permitir lo va a disfrutar porque me parece que está justificado. Así que nada, nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Habéis oído hablar de esta marca? ¿Habéis probado algún altavoz de Kev? No sé, un poco cuál es el sentir general. Y como siempre aquí debajo. Adiós.